Ahora, en Viva la Radio TV, las noticias de la música. Sumérgete en un viaje único y fascinante hacia el corazón mismo de la música urbana contemporánea con el último éxito arrasador de los virtuosos artistas Josen y Mauro, por criticarme. Esta canción, que ha cautivado los oídos y los corazones de fanáticos del género en todo el mundo, no sólo es un logro musical impresionante, sino también un testimonio de la pasión, el talento y la autenticidad que definen la obra de estos artistas excepcionales. En esta exhaustiva y emocionante noticia, te invitamos a explorar cada faceta del proceso creativo que dio vida a, por criticarme, desde sus humildes inicios como una chispa de inspiración hasta convertirse en un himno poderoso que resuena en los rincones más profundos de la cultura urbana. Desde las primeras etapas de composición hasta la meticulosa producción que dio forma a su sonido distintivo, cada paso del camino revela la dedicación inquebrantable de Josen y Mauro a su arte y su compromiso inquebrantable con la excelencia artística. Acompáñanos mientras nos sumergimos en el mundo interior de estos talentosos artistas, explorando las influencias musicales, las experiencias personales y las aspiraciones creativas que informaron cada nota y cada letra de esta canción icónica. Descubre cómo, por criticarme, se eleva más allá de las convenciones del género, desafiando las expectativas y ofreciendo una narrativa auténtica y conmovedora que resuena con una variedad de audiencias. Además, exploraremos el mensaje profundo y significativo que Josen y Mauro buscan transmitir a través de su música, destacando temas universales de superación, empoderamiento y autenticidad que resuenan en los corazones de sus seguidores en todo el mundo. Desde las letras emotivas hasta los ritmos irresistibles, por criticarme, no sólo es una canción, sino un testimonio poderoso de la capacidad transformadora de la música para inspirar, conectar y elevar a las personas en todas partes. Únete a nosotros en este viaje hacia el corazón mismo de la música urbana contemporánea mientras celebramos el talento, la creatividad y la expresión artística de Josen y Mauro en este emocionante capítulo de su trayectoria musical. Somos Viva la Radio TV Viva, viva, viva la radio Viva, viva, viva la radio Viva